Puedes darme mis 68 euros y al bongo otros 60 y ya verás como se nos pasa el enfoque enseguida Va a ser que no A mi por supuesto que se me enfada si me haces un mito de 60 euros No es que Antonio, es que el dinero, todo lo que se puede arreglar con dinero no es problema Le pido los 68 euros y te dice que una puta mierda, coño, pues entonces sí que hay que llorar Va a ser que el dinero es importante, pero le pido los 68 euros y sale corriendo como una rata catalana en dirección contraria Que si te desvalto ya te los doy Oye, se oye irregular, no sé si soy yo o es la conexión A Rioseda se lo oye regular hoy Mi conexión es mala, pero es que Antonio... Pues Antonio eso te iba a decir que... También se me oye mal a mi también Hombre, hay con tartamudeos y de todo Y tiene un genial simétrico, o eso dice Pues le he bajado la calidad al juego para ver si me va un poco más suelto Pero lo único que he conseguido es verlo peor Si igual Bueno, te iba a decir una cosa a poco, pero está en PC ¿Qué? A mi me pasó una cosa muy curiosa Yo tengo unos cascos de Sony Que sonaban bien, pero son de calidad malísima en los materiales Que eran oficiales de Sony Y nos resulta que cuando nos jugaban en el Fortnite, el micro ¿Me ayudó? Perdón Y me daban problemas con el micro Como nos ha pasado que oía yo, pero no me oían al revés Y eran unos... Y eran de Sony Y esos mismos cascos en el Fortnite y en el Play 5 no daban ese problema Por eso te digo que el mundo de Fortnite queda conmigo De hecho, Fortnite yo creo que siempre ha tenido problemas de sonido El sonido no ha sido su fuerte Vamos, se tiene... Imagino que las hayas probado fuera, ¿no? De Fortnite, los cascos Sí, en YouTube Y también suena a cascajillo Suena a mierda Sin rodeo Ya, ya, está claro Ahí tienes, el Río Serás Ah, lo mejor es el ratón El ratón en el lado El ratón sí que es bueno Aquí hay gente Gentuza Que me huye la gentuza ¿Dónde? Me deje que la mate Aquí ve a dos, yo Ahí os lo he dejado Para que le suba No saldrá yo de aquí Bueno, cuidado que me han encontrado Me mataron Qué mal que ha llegado Bongo Aquí está salvado mi amigo Río Serás Tengo azómitos pequeños Toma Bongo también Ah, tiene ¿Botiquín tenéis? No Pero bueno, por lo menos la Bongo le llega el producto ¡Mira aquí Botiquín, botiquín! Ahí tiene Que no tengo el producto Que ahí vienen mis lamentos Ya Lo compré el día 12 Estamos a 20 y no sé cuánto Sí, que ya está bien que te hayan llegado, ¿no? Que llega el 24 Que supone que ya el día Ya ultimísimo que llegaban Después de pedirme perdón por el retraso Se me saltan ahora Que lo habían intentado El día 19 Para atrás ya Como no hay otra igual Y me dicen de Amazon Que ya he hablado dos veces Con guachulines de Amazon Que tenía yo que ponerme en contacto Con los de DHL Ese es el mal número que me dieron Y que 20 minutos de reloj Escuchando una musiquilla espantosa Yo es lo único que logré Perdón Entonces, bueno Tengo, pongo, ¿no has tomado los dos zumos pequeños? Sí, lo que pasa es que me han quitado un poco de vida Aquí hay zumo grande Entonces, si el lunes pasa el lunes Y no lo tengo Pues Le daba dos opciones Que me llegara el paquete O la devolución A partir del lunes a las 8 La única opción válida es la pasta Y si no me van a tener mosca cojonera Que es una mosca cojonera Bastante desagradable Pero con toda la razón del mundo Yo creo que ya desde el día 12 Aparte es que lo que me hace molestar Es el rollo que se han soltado Que el día 19 lo habían intentado El día 19 que fue el cumpleaños de mi madre Que estuve toda la mañana pendiente Estuve todo el día en casa Y fue un tío Pero a llevar otra cosa También de Amazon Una gilipollez que había pedido a mi hermana Y estuvimos fuera de casa Descansamente una hora A la hora de la comida Que no creo yo que fuera nadie Aparte ya creo que no fue nadie Porque es que no salió Ese día 19 De que estaba en reparto O sea que es una trola Que me han metido Y el día 24 Que es el día definitivo Pues no O sea el último El intervalo que me han dado Entre el 21 y el 24 No estuvo ni siquiera en reparto O sea es que no lo han intentado Ni una vez Y hombre no te digo yo Que se esté en el centro de Madrid Pero vamos Aquí ya han llegado Los de Correos Los de Segur Los de Aliexpress Que no son precisamente Los más despabilados Y estos de DHL Que se les supone Una empresa internacional Y no han sido capaces Ni de intentarlo Pues vaya tela Y les llamas Y 20 minutos Y nada Les llamas Te sale la música Y dice 6 minutos Espera Para que le atiende alguien Le llamo por la tarde Digo A ver que le dicen Por la tarde Y qué casual Que me vuelve a decir Lo de los 6 minutos O sea Que tienen el soniquete Es de los 6 Y son 6 siempre Da igual que no haya nadie Que tienen ahí 6 minutos Que vas o no Porque siempre dice lo mismo La máquina Porque la máquina Te tendría que decirte El tiempo En función de la saturación Que tiene La cola Podría ser unas veces 6 Otras veces 3 Otras veces 4 Otras veces Pues no Siempre te dice 6 minutos A ver Pero me lo toman una vez Pero ya dos A ver A ver Te dejo solo aquí Ya lo ve Antonio Y hay un sniper Te le dejo ahí Topo Bongo Para que le subes Que a ver Eso yo No sé a qué llama Eso vale Pues cuando están 4 patas Para hacer los muertos De los A poco ya le sobran Lleva no sé cuántos muertos Lleva ya poco Y yo creo que vas a salir De cuadrante Es que a nosotros Como han dado Que no te funciona Que sigue Que ya me funciona Ah Pero es el bobo No Se nota Está no Y ven en aquel momento Voy a hacer lo del coco A ver Ah joder Espera Espera No le tire Deja pelear Ahí Ha valido No vale No No nos ha dado nada No No Y el coche Creo que no vale Lo de Aquí hay gente En el barco Destruye el barco Sí ¿Las has matado? Sí Sí Haga el fusil Como si Vete Antonio Vienes medallón Vámonos Juega con un ratón Bueno Como se nota ya La diferencia Claro Ahora es matar Dos en dos La primera partida Llevo ¿Cuántas? Catorce Catorce muertos Si eras dos Y yo uno Hostia Qué vergüenza Si sabes algo A nuestro amigo Pepi No Hay gente ahí delante Gente ahí delante ¿La veis? No ¿Aló? Ala Muerta Rata podrida Espera que me he bajado Pues yo amigo Vos no he sido Con la incertidumbre De Comandante He pedido información Pero no se me da Ni Ni por parte Ni por parte De la aceptada El comandante Ha dicho Que es Setup Lo que Va a mejorar El setup Eso Bueno Si dice Comandante Eso Quien suyo Va a decir Que no Claro Si Cambiarse De calzoncillos Es mejorar Setup Pues entonces Se lo daremos Tuvo culpo Por animal De compañía Bueno Vámonos ¿Cuándo se ha comentado? ¿Cuándo habéis hablado con él? Yo no he hablado con él No he hablado con él ¿Ha hablado con él? Y así Y mira Y mira Y mira Whatsapp Gente Ah no Quiero Que eso No es del tiempo Si Si Bueno Cuidado Cuidado Hay gente Viene delante Muerto uno Cuidado Que Viene del coche Y falta otro Ya no Ya no La tarjeta Que le he dejado por aquí ¿La pones? Sí A ver que coja una escopeta Que dejo por aquí Ahí tenéis una nuca de cola Si la queréis A mí no me hace falta Llevo champán Yo Vale pues Gente Gente mala Ahí abajo Ahí abajo Un segundo Que voy a coger la nepe A ver si les veo desde aquí Antonio no te vayas No Espera No 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 salgáis No salgáis ¿Dónde están los cabrones? Ahí están Monta 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 Vámonos Joder Joder Fuera Fuera Ahí están todas Fuera A ver Magneto Voy a cogerles Voy a quitar este Y a ver Magneto He dejado aquí Esta Por pilarle aquí En la ballesta Sí Pues yo compré Pongo Donde mis amigos Los cabrones de Amazon Unos Corsair Ya se diga Estos un poco Sobath Pero que estaban Absolutamente Nuevos Y eso Sí Que son De marca Marca Y cojonudos No les uso mucho Pues primero Por reservarles Y segundo Porque Te deja la oreja Reventar Pero estos son buenos Y se pueden usar De tres o cuatro maneras ¡Pues me mataron! ¡Baja! ¡Enceras! Antonio Para quieto No hace más Que sonar La ametralladora ¿La vimos Vosotros? No No Cuando disparo Sí No, no Pero es que está sonando Todo el rato Tienes ahí Un bug de sonido Antonio Pero 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 Antonio Está me he champado Ahí Ya Tarde Eh Dale ahí a la reparación El coche Que creo que está un poco Tosado Ah Un poco Bastante Vamos ¿El botiquín ya ¿Te sobra? Sí Toma Perfecto De estupefaciente Ahí ahí No Delante Delante Allá Vámonos Pues es este coche Que suena a todos ratos La ametralladora Pues yo creo que eres tú Yo no la oigo Es el coche No lo sé Es un bug Que se habrá quedado ahí Es raro Epic Se ha quedado ahí Epic no suele tener bug No Hostia Ahí arriba hay un La timba Aquí 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 Cabrón Este Que se me pira 13-5 A ver Dispara un momento Reviseras Oigo dos Oigo El que está Suena dos ratos Y otro ¿Dónde está la gente? Escondida Pues pues La rata catalana Hay otra cosa Que he comentado yo Del comandante ¿Qué? Pues tú creo que lo viviste En directo Parte en directo El otro día Cuando estuviste Con la chica esa Lo que fuese Sí Que era No era española O español Estuve escojonando Porque tú te fuiste Y la dejaste Con la guiri Y bueno Pues tenía El pavito subido El comandante Sí Aquí está Voy Y con ese inglés De vallecas Que tienes Pues yo me partía El culo Oyéndole ¿Vas a por ellos Bongo? Voy haciendo A ratillo Por ahí Hay un cose Sí Sí Que no debe estar Muy fino ya Bongo Que se ha caído A un alcantilado Está ahí disparando Le vamos a acercarnos A Bongo Es muy bueno Pero blanco Pero si es que lleva 20 muertos Sí Y cuántos muertos Lleva 20 por 22 No más No Se le van a echar De fuego Por abusón Ahí viene un coche Ahí viene un coche A ver Vamos a meter Un poco de presión ¿Cuáles son los buenos? ¿Eh? Esos son los buenos Ahí la tienes Hay una rata Hay una rata Ahí Ya, ya, ya Cuidado Antonio Muerto Nos estamos mojando Antonio Voy, voy, voy Muy bien Quedamos Y nos persigue la tormenta Están reviviendo Acaban de revivir Están muy lejos Vamos a coger altura Otra vez Yo no iría para allá ¿Eh? No Si, la zona está por aquí Ya Pero no puedo coger altura Aquí un tío Un tío Un tío Mira, aquí está Cuidado que tienes Los nitropullos Alcones Que te mojas Muerto, muerto La rata Y otra rata Venga, pongo Dale Dale Cera Está un tiro Está un tiro Ahí está Ahí Muerto La rata Quedamos cinco ¿Ya hay botiquín? Les he dejado Por aquí Por la colina Esta Por aquí Por aquí Por esta colina O sea Que quedan dos ¿Y cómete? ¿Están ahí? Están aquí los botiquines Vale, vale Pero anda para adelante Oh, no Cuidado Tira, tira, tira No, Antonio No Buah Me van a joder No, pero De allí De allí Allí está Antonio Vete Y mátalo Me toca bajarme Por ahí Arriba está Va Me ha jodido A mí No le vamos a dar nunca Buah Me mató Qué malo Qué hago en la leche Está tocado La rata esa Cuántos quedan Pues yo muerto Pues esa rata Que nos matamos Pues quedan Los dos Por lo menos Quedaban dos Y no hemos matado ninguno Antonio Mira si Va Nada Sois dos contra dos Eh Pero de la misma pareja De la misma De la misma De el mismo equipo Sí 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 Cuatro Tres Espérate Cuatro Tres Mira ves que matas A ese de la piedra Antonio Espere yo Antonio Pero actina Ya Pero disparale Déjate de puños Y de puñet Es que no le veo Dónde está Joder Antonio Cómprate unas gafas Está aquí Está aquí Voy 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 Hostias Hostias A ese de los Antonio Pues no se debe ni nada Si es que no da El disparado Donde está el tío Buah ¿Te has visto ahora Antonio? Sí No vayas tú Antonio Ya me voy Ya me voy ¿Te tenéis cansado? Se están disparando Entre ellos Si es que son dos viudas Y vosotras sois pareja Pues no me han dicho que no Que han dado el mismo equipo Bueno No voy a decir si que hayan hecho cuatro o tres Antonio Vale vale Y vale ya solo queda uno Venga Toma Toma Yo por bongo Sí Vamos Yo por bongo Ay mandongo Ya ya Me hicieron aquí La primera partida con el ratón Está bien Este Dije yo Comprate el ratón Que te va a dar una mejora terrible Ey Te manda El Superviente Pues Repetimos o no vamos Sí Repetimos Sí Repetimos Venga Quiero decir que en esta casi no he matado a ninguno Jugar sí que es jugar Por mando al superviviente A ver si me lo has dado a mí también Porque Si tú has sobado Yo habré sobado algo también Digo yo Y llevo 7 de 9 ya Digo yo 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 Digo yo